Mira el árbol que plantó con tanta fe, con tanto amor en el jardín Cantaba de ilusión al verla con el arazón yo me reí Ella siempre lo cuidó, del frío invierno protegió con gran amor Y en el verano fue también quien lo regaba al aumentar el sol con su calor Recuerdo que ella estropeó mi coche contra un paredón a la parca Pensó que me iba yo a ofender y cuando al fin en casa entré la vi llorar Con besos yo la consolé y juntos nos reímos al ver el cupé Pues ese llanto que escuché valía más que el auto aquel y la pared Yo, Johnny, te quiero allí donde estés A tu amor y a tus cosas Nunca le gustó dejar ninguna cosa que empezó sin acabar Tenía un joven corazón con una única ilusión de amar y amar Otras más bellas sabrán, tal vez más listas hallarás Todo puede ser Más en dulzura y en bondad, ninguna la podrá igualar Pues será miel Pues será miel Yo, Johnny, te quiero Allí donde estés A tu amor y a tus cosas Yo sigo tan fiel Un día que llegué Un día que llegué a alocar Las puertas vi de par en par y la llamé Más ella no me contestó Y un ángel que hacia el cielo fue se la llevó Sinfonio Sinfonio no sé vivir Pues ella que vivió por mí Y así alejó Y junto al árbol del jardín Mi amor recordará ese amor que en ti encontré Sinfonio no sé vivir Sinfonio no sé vivir Pues ella que vivió por mí y así alejó Y junto al árbol del jardín Mi amor recordará este amor que en ti encontré Gracias por ver el video